Actividades y datos para tener en cuenta, esta es la Agenda del Día. Si León y en la apertura del Encuentro Nacional de Docentes, el Ministro de Educación abrirá el Encuentro Número 16 de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional en la Usina del Arte. A las 10.45, Randazzo recorre obras ferroviarias en Esteban Echeverría. El Ministro del Interior y Transporte realizará la actividad junto al Intendente Local, Fernando Gray, en el paso a nivel de Avenida Antonio Cervetti y Ruta Provincial Número 205. Alternativa Popular presenta sus propuestas. El espacio político que lleva como candidato a legislador porteño a Pablo Ferreira presentará su plataforma electoral en la Sala Hardoy de Cabildo de la Ciudad. A las 2 de la tarde, Storviser y Donda, en un encuentro con jóvenes en La Plata, la candidata a Diputada Nacional por el Frente Progresista y la legisladora encabezan una jornada convocada bajo el lema Sumate a debatir los temas que nos importan y nos preocupan. Será en el Rectorado de la Universidad de La Plata, calle 7, entre 47 y 48. Reunión contra el trabajo no registrado. El Ministerio de Trabajo realiza la segunda reunión con funcionarios del Gobierno Nacional, sindicalistas y dirigentes de empresas en la sede de la cartera laboral en Leandro N. Alem, al 650. A las 6 de la tarde, Fresneda presenta la publicación Tenemos Patria en Río Cuarto. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, presenta la publicación Tenemos Patria, Argentina, un país con derechos. Más tarde, a las 20 y 30, Concertación Forja apoya a candidatura de Tayán. El partido que preside en el subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, realiza una cena en apoyo a la candidatura del ex canciller. Será en un restaurante en Montserrat.